¡Seguete, chiquito, chiquito! Buenas tardes amigos Fanáticos y locos por el Car Audio Hoy nos encontramos en el taller de audio Car Luxury Cancún Para mostrarles un poco de mi proyecto que he tenido desde hace un tiemposito con mi camioneta Es una Ford Ranger modelo 93 Cabina y media Mi pequeño equipo consta de unos 8 medios en leven audio De 6.5 pulgadas, de 300 RMS Al igual que unas balitas Audiolabs Que son de aproximadamente 100 RMS Son dos balas, cuatro medios y un driver Rock Series Al igual así del otro lado, lo mismo se aprecia Debajo traigo dos Mammoth 15s de 3000 RMS Con una pared entonada a 49 Hz Podemos ver su porto Mi módulo principal es un Stereo Pioneer USB Bluetooth Auxiliar Es digital, ya no tiene para disco Es el modelo MBH-X300BT Traigo también un igualizador de 7 bandas De la marca DS18 El cual este solo maneja mis medios Del lado de los amplificadores De los amplificadores manejo lo que es un Sound Digital Al 5000 a 1 Ohm Cabe hacer mención que estos bajos son doble bobina de 2 Ohms Y para el uso cotidiano callejero como todos conocemos Están trabajando a 2 Ohms Y para uso en SPL tono pique en tono Lo bajo a .5 Ohms Del apartado energético manejo puro calibre doble cero Mis baterías Están instaladas y están metidas dentro de estas alatitas Se ven acá Hace un espacio ancho Que ocupa toda esta parte de aquí Ok, dos Y del otro lado hay dos también El apartado eléctrico cuento con alternador modificado Y dos líneas de calibre doble cero de corriente Y dos líneas de calibre cero de tierra Es todo lo que maneja esto Vamos con unos Un par de demos Bueno pues vamos a empezar con el demo Les voy a poner primero La calidad de audio que manejan Estas bocinas Eleven Audio Que les repito son bocinas de 6.5 pulgadas De 300 RMS cada una Vamos con ello ¡Gracias! 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 Suenan estos medios Eleven Audio La verdad tienen muy buena calidad de sonido Para el precio accesible que tienen No se me hace ni muy caro ni muy barato Pero pues Con este tiempo que llevo aproximadamente 3 meses con ellos No he tenido ninguna queja, ningún olor a quemado Bien ecualizado, bien sintonizado todo La verdad, una chulada de bocinas Que no le piden a otras marcas Bueno, ahora vamos con el demo de los bajos La verdad, una chulada de bocinas La verdad, una chulada de bocinas El pequeño sonido de la camioneta Mi Power Blue Vamos a cambiar de proyecto Próximamente vamos a meter Dos quincis más Eleven Audio Ya van a ser cuatro quincis Eleven Audio Así está la troquita de la Power Blue Tenemos Tenemos club también Pinkham Pump Love Family Esta es la pequeña joyita Un saludo a todo México Desde Cancún, Quintana Roo El taller de Audio Car Luxury Cancún Pero no es un saludo a todos los que nos acompañamos Gracias a todos los que nos acompañamos